qué tal amigos de pedal metal buenos días y pues ya vamos rumbo al gran premio histórico 2022 en su décima edición y pues vamos a ver como lo habíamos platicado vamos en el tc by macerati y la idea pues no es arriesgarlo es darle una vueltecita muy divertidos tranquilitos disfrutar el coche y por la pista del hermano rodriguis y 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 bienvenidos a este gran premio histórico que con la participación de todos ustedes y la ayuda de todos nuestros patrocinadores se va a llevar a cabo y el horario de cada prueba esa calcomanía tiene un color y además tiene el horario en el que ustedes van a ingresar a pista adicionalmente en una hora más vamos a colocar vamos a colocar los listados de todas las pruebas cuando sale la bandera amarillas cuando sale la bandera amarilla inmediatamente tenemos que reducir la velocidad pero parejo no se vale rebasar no es porque sea competencia sino porque puede haber uno o varios coches atravesados o puede haber algún objeto tirado en fin puede puede haber lo que sea hay que tener mucho cuidado porque son nuestros ojos hay puntos que no vemos que la bandera ahorita ahorita nos vemos bueno pues vamos a entrar a dar unas vueltecitas de reconocimiento y ahora tengo que poner el casco en la madre espérenme pues ahora sí ya estamos listos ya mucho más dueños de la situación pues vamos a darle un ratito aquí no 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 Ya regresamos del reconocimiento de pista, no, divertidísimo, increíble esta pista, el hermano Rodríguez, muy divertido, pues vámonos de regreso a nuestro lugar, ya le dimos una buena cantidad de vueltas, muy divertido. Esto es un poco de lo que se vivió desde las tribunas. Este es el alegrón de atrás, es para mantener los pedales, para guardar los pedales, ¿sabes? 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 ¿as? ¿comumentariado? ¿com Pilotaje? ¿com rubro ¿com With Lizzy For all city ¿com Sound ¡Suscríbete al canal! 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 Y este lo estuvimos correteando todo el evento hasta que finalmente lo alcanzamos Pedal al metal Phyl is the answer to everything Fresh way to approach a dull or dangerous thing To do a dangerous thing with style it's not called a hurt